No sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el año nuevo, no pido nada más Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud Esta Navidad, todo lo que quiero eres tú No sueño con regalos cuando llega Navidad Cuando llega el año nuevo, no pido nada más No me importan los trineos si ellos no te traen a ti Ni zapatos ni juguetes, soy tu amor, no tengo aquí Solo quiero que me abraces y brindar por tu salud Esta Navidad, todo lo que quiero eres tú Eres tú Todo el mundo canta canciones de amistad Todo es alegría y felicidad Las ciudades brillan, todo se ilumina Este es mi regalo y mi deseo para ti Que te sientas por siempre feliz No me cantes villancicos Porque me pondré a llorar Una sola cosa pido Para la felicidad Solo quiero que me abraces Y brindar por tu salud Y brindar por tu salud Esta Navidad El mejor regalo El mejor regalo eres tú Todo, todo lo que quiero Todo, todo lo que quiero Todo, todo lo que quiero Eres tú El mejor regalo El mejor regalo eres tú